¡Somirito! ¡Mamá! ¡La dos metidos! ¿Se quiere decir vos? ¡Somirito! ¡Eh! ¡Vete a luchar! ¡Haz un buen de estos! ¡Haz un buen de estos! ¡Haz un buen de estos! ¡Huyaste ahí! ¡Haz un poco! ¡Echale, échale! ¡Échale! ¡Échale! ¡Quieres lucharlo! ¡Échale! ¡Lúchale tú, more! ¡Enséñale! ¡Yo no los como! ¡¿Cómo fue el Torino? ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Enséñale, morre! ¡Defiéndete, Yaco! ¡Síguelo, Merito! ¡Síguelo! ¡No manches! ¡Tiene marihuana en los Meritos! ¡Chécalo bien, more! ¡Defiéndete, Yaco! ¡Purgatorio! 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 ¡Ay, ay, ay! A ver... ¡Purgatorio! 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 ¡Ay, güey! ¡Llegó el... ¡Viene, gilé! ¿Eh? ¡Purgatorio! ¡Vieron mis chinas! ¡Purgatorio! ¡Vamos, Cris! ¡Le está agarrando la máscara, more! ¡Quítale la máscara! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Venga! ¡Cris! ¡Vamos, Cris! ¡A ver! ¡Purgatorio! ¡Echaste por ochos! ¿Qué? ¿Ya acabaste? ¡Pulicionése! ¡Juali! ¡Métete! ¡Sigue luchando! ¡Échame! ¡Pulto! ¡Putísimo! ¡Eche! ¡Compadre! ¡Vamos a enseñarles! ¡Vamos a enseñarles! ¡Como luchan los hombres! ¡Compadre! 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 ¡Van a traer! ¡Tres pasos! ¡Tres pasos! ¡Tres pasos! ¡Echale Cris! ¡Compadre! ¡Pulso! ¡Van a traer! ¡Síguelo Jaco! ¡Síguelo! ¿Ya cómo lo dejaste cadrón? ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! Moré, ya quita ¿Se lo irá como lo dejó ya? ¡Muera! 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 ¡Ay, güey! ¡Tú mames! ¡Muera! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Facilito! ¡Muera! ¡Facilito!